La Banda de la Vida La Banda de la Vida La Banda de la Vida Y he hablado porque así nadie puede dudar de todo lo que digo A todos y no yo que no me importo Más que un cuadro o un viento de superficies lisas Y que en cada estación me adormezco esperando el veneno que inventó un niño borracho A una hora en que el jabón tenía un nombre Un nombre de señor y última gota En la sangre que Sebastián, Virginia, mira alegre A todos menos yo que me pregunto por mí Que mato los crepúsculos con huevos o con prospectos de medicamentos tristes A todos menos yo que estoy enfermo de ser tan largo al cruzar algún túnel de papel con mi invitada loca A todos menos yo que no soy yo ni otro Sino el tabique O más la claraboya por donde los gatos calculan qué día es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.